45 minutos, la terapia va a correr con el cerro y vamos a hacer los 48, que no odio, que no estuvo el partido y vino el toco otra vez por el área de atención que está por la primera vez, que está por la primera vez ¡Gol! 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 ¡Gol de cerro! ¡Gol de cerro, 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 cerro! ¡Gol de 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 cerro! los pueblos ciudadanos, y el FICA, sí, señores, el FICA Lucena abre la tumba, para el equipo de Sergio, que estos son los más capaces de ganar el partido de Santiago Blanco. Qué gol más importante, tácticamente, psicológicamente. Qué gol para Lucena, que no está haciendo un gran partido. No está utilizando la de rival. Es un saque del lateral y los guayos se quieren morir. Les empezaron a lanzar la pelota. Les pilotea, como en el básquetbol, con el pués a los le cero un poquito aquí, ¿no? Que también le cede el pase. Lucena, le cambia el palo izquierdo a el brazo, que es un brazo que puede marcar tendencia. En qué momento, en qué momento importante llega este gol, para acompañar la alegría de esta afición a su grado. Sí, señores, hola, Lucena, ¡vejo el perro! ¡Aguantar bien aquí, mira lo que fue para atrás! ¡Un remato de Chica! ¡Posición difícil y complicada! ¡Pero es su caja! ¡Papante el arco! ¡Oye, hasta el que va a ver hoy! ¡Hala, perro! ¡Ano, cero, a no, cero! ¡Hasta mira por el cuadro de Peñarona ahora! ¡Y qué importante! ¡Ano, cero, a no, cero! ¡Ano, cero, a no, cero, a no, cero! ¡Alejito, que este mundo, con un castelo con la ventaja! ¡Porque esto obligará a más! ¡Aqueñared a salir! ¡Porque tener Undeceros son segundos! ¡Y un arco de cerro con E7! ¡Hasta aquí, viva el primer tiempo, señores! ¡Está ganando el ciclo, un de cerro! ¡Gracias!